Hoy les voy a enseñar cómo pase de esto a esto, una piel sana, radiante y luminosa con una rutina de skin care de noche. Lo primero es la doble limpieza, pasamos por encima del rostro agua misalaria para quitar toda la suciedad de la piel. Esto va a ser a pesar que no tengas maquillaje puesto porque te limpia a profundidad. Luego con el rostro húmedo aplicamos un limpidor facial para terminar de limpiar la piel y secamos a golpecitos oves con una toalla de rostro. Ahora rociamos agua termal para hidratar, calmar y refrescar la piel. Luego aplicamos un serum que contenga ácido hialurónico para brindar aún más hidratación hasta por 72 horas. Después viene el serum para reducir y prevenir las pigmentaciones en la piel debido al sol, sobre todo ahora que estamos en verano. Para la zona de las ojeras aplicamos un contorno de ojos para brindar full hidratación y ayudar con las arrugas de esa zona. Casi finalizando aplicamos una crema hidratante en todo el rostro y no se olviden también en el cuello y en el pecho. Si tuviesen barritos o manchitas, este es el momento de aplicar el tratamiento focalizado en aquellas zonas. Luego aplicamos un serum para cejas para dar más densidad y volumen y finalmente aplicamos un hidratante de labio súper concentrado. Y listo, amo cómo se ve mi piel y recuerdan que solamente siendo disciplinados verán resultados increíbles en poco tiempo.